Muchacho alegre, amigo como ninguno Voy a brindar por tu seiscientas mil nuevas borracheras Ahí trabajando te miré de doce a doce Con un cigarro en la mano Fue tu estilo y fue tu porte De tus palabras nunca oí decir no puedo Nunca conociste el miedo y de eso yo fui testigo Muy aventado, caballero bien portado Te quitaba la camisa para dársela a un amigo Enamorado porque así eras de travieso Tus abrazos y tus besos se los quedará tu amada Siempre al chingazo con sudor y con esfuerzo Le perriamos al comienzo como un gallo le atoraba Francisco te llevo guardado en el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!